Bien, muy feliz con todo esto, con toda esta gente divina que está acá, con nosotros, es un sueño organizado realmente. Cuando comenzamos todo esto pensamos que era muy lindo podernos encontrar y creo que hoy nos encontramos. Creo que estamos acá porque creemos que es posible un mundo mejor. Así que a seguir así y seguir participando de todas las cosas, de todas las cosas que el adulto mayor hoy está ofreciendo. Son un montón de puertas que se abren a que antes no teníamos lugar. En el centro creo que logramos el sueño de tener digamos casi un centro de día porque es tanta la gente divina que se acerca, que está con nosotros, que comparte, que hace pasar momentos divinos. Realmente vale la pena. Como dice nuestro lema, nuestros jóvenes se merecen ser adultos mayores felices. Y para esto lo acabamos.